Somos Costa Ven, una importadora de vinos enfocada en el desarrollo de la cultura de vinos para Costa Rica. Nuestra intención es que el consumidor tenga vinos de alta calidad a un precio justo. Como parte del desarrollo de la cultura, lo que queremos es traer, además de las denominaciones más populares como Rioja y Rivera del Duero, traer de las otras 64 denominaciones de origen de España como Valdepeñas, Navarra, Castilla de León, entre otras. No es solo ampliar el abanico de denominaciones, sino es traer vinos que encuentren una historia maravillosa. Por ejemplo, la variedad maturana rescatada por bodegas y jalba en Rioja Alta. En fin, los esperamos acá en Escovino. Mi nombre es Esteban Aguilera, de la importadora Costa Ven. En fin, los esperamos acá en Escovino. Mi nombre es Esteban Aguilera, de la importadora Costa Ven. En fin, los esperamos acá en Escovino. Mi nombre es Esteban Aguilera, de la importadora Costa Ven.